¿Qué es el objetivo fundamental de la Escuelita de EME? El objetivo fundamental de la Escuelita de EME es ser capaces de potenciar las cualidades propias de los niños y las niñas. Es un lugar donde aprenden jugando a través de experiencias reales, lo que les permite acercarse a la sociedad y poder tomar sus propias decisiones desde que son muy pequeños. Crecen de forma autónoma, porque al tomar sus propias decisiones y tener un ambiente tan preparado para ellos, el adulto acompaña en guía, no es necesario que sea tan autoritario, no dirige. Se crean relaciones más sanas, un vínculo afectivo más fuerte entre el adulto y el niño. Ellos eligen realmente qué quieren hacer y cómo, si quieren jugar solos, si quieren trabajar en grupo, estar sentados en una mesa o en una alfombra tumbados. Les damos un espacio estructurado con un material adecuado y también cada día proponemos diferentes actividades y talleres para que de todo ello puedan conectar con sus propios intereses y así crear su propia personalidad. Ellos hacen, eligen el material de trabajo, lo sacan de su lugar, eligen el sitio donde quieren trabajar con él, lo usan y lo vuelven a guardar como estaba, para que el siguiente pueda usarlo también. Así aprenden normas de convivencia y de respeto. También participan en el mantenimiento de la escuelita, riegan las plantas, preparan el aperitivo, ponen la mesa, limpian lo que manchan. Con esta atención individualizada podemos detectar las necesidades emocionales de los niños y darles una respuesta. También nos ayuda el hecho de que una educadora trabaja con un número reducido de niños, es una ratio pequeña, no está tan masificado. Los grupos de niños están formados por diferentes edades, con el objetivo de que los pequeños se vean motivados por aprender lo que ya saben hacer los mayores y los mayores adquieran valores como la empatía, queriendo ayudar al pequeño. En esta escuela el aprendizaje es más natural, aprenden jugando sin suponer una ruptura con la crianza en el hogar. Es una enseñanza más amplia e integral, no se detiene solo en cubrir necesidades básicas o adquirir contenidos académicos. Trabajamos la autonomía, la motivación, toda la parte emocional, es un desarrollo coherente con su edad. Trabajamos la autonomía, la motivación, toda la parte emocional, es un desarrollo coherente con su edad.